Con la resaca, acuestas Maldito estopa Y como me duele este adiós Siento que el regreso murió Sin que nadie llore por él Puñaladas de la soledad ¿Quién habrá de amarme en el rincón? Ese junto al fuego que ayer Encendió tu leño de sol Muérome de frío sin Dios Cuando apago la luz Cuando voy a dormir Los fantasmas se aprietan a mí Degollado sin paz Me revuelco al mirar En la almohada tu hueco de ayer Vago sin rumbo a la noche Como un moribundo Llueve lentamente sobre el mar Todo se me ha vuelto a hacer razón Déjame que brote en tu piel Dame un cigarrillo Y después El tiempo no se me ha vuelto a hacer razón Cuando apago la luz Cuando apago la luz En el mundo Llámame cuando aparezca Moriré contigo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.